hola a todos qué tal cómo estáis en este vídeo os voy a enseñar los productos que he terminado de maquillaje y de tratamiento bueno todo lo que es relacionado con facial espero que os guste y no me dio más empezamos he terminado este agua micelar de la roche posay para pieles sensibles para cara ojos y labios libre de parabénes 400 mililitros y me costó 9,95 en primor tenía unas grandes expectativas en este producto porque a mí las cosas faciales de la roche posay me van muy muy bien pero este agua micelar me ha dejado un poco sorprendida me gusta mucho más el agua micelar de aven este estaba bien pero el de aven me gustó mucho más que me limpiaba mejor usaba menos producto y me gustaba muchísimo más el olor sí que os lo recomiendo pero si podéis probar el de aven pues mejor el de aven este desmaquillante de ojos ultra suave para ojos sensibles de les cosmetic contiene 150 mililitros y vale 2 euros ya os he hablado de este producto pero bueno muy rápido si no es para maquillajes muy cargados me va bien si es para muy cargados cuesta quitarlo eh para todos los días sí que os lo recomiendo esta agua pura de hidra science de les cosmetic de carrefour contiene 50 mililitros y cuesta 1,20 ya os lo he comentado creo que en un vídeo de clones que lo asemejo a esto me va bien y me va bien en mi piel sensible pero no lo uso con oliver vale en cambio este sí que lo he usado con oliver y me ha ido muy bien bueno este es el agua termal ya ven contiene 50 mililitros y también es para pieles sensibles y esto ha costado 2,75 los dos los volvería a comprar y os lo recomiendo pero mucho más es este gel purificante de la marca Nuxe aroma perfección para pieles mixtas y grasas libre de aceites contiene 4 mililitros y me ha gustado muchísimo si es verdad que no lo he comprado que he comprado otro porque era más caro pero si podéis probarlo os lo recomiendo estas dos cremas de Nuxe os lo he comentado en el favoritos de este mes me ha gustado muchísimo es Nuxe Yense Yense indica que antiedad alisante para todo tipo de pieles y tratamiento revelador de juventud y luminosidad bueno 2 mililitros y 2 mililitros de maravilla lo único que no lo compro porque vale 40 euros la crema pero me ha encantado es una maravilla esta de Lancome que es una hidratante tratamiento lifting firmeza antiarrugas factor de protección 15 es una muestra de 2 mililitros y me ha gustado mucho lo único que con la de Nuxe me cundía un poquito muchísimo y esta si que necesitaba más cantidad no se lo que vale pero también va bien he terminado esto que es de Nivea Aquafé cuidado de día hidratante para piel normal y mista proporciona una hidratación intensiva vitamina E e IQ factor de protección 15 50 mililitros y vale unos 6 euros bueno he terminado esta y he comprado otro bote que veréis en un haul próximamente o a lo mejor lo he subido antes no sé de Carrefour el caso es que este me ha ido muy bien el segundo bote como que se me ha acostumbrado a la piel pero bueno no va mal esta es una mascarilla de Montagne Ness es la de chocolate caliente con tiene 15 gramos y lo tiro porque es que lo he usado una vez y lleva mucho tiempo abierta y aunque lo he puesto con esto pero no sé en qué condiciones estará lo he usado otra anterior me va bien me limpia bien esta zona esta no tanto pero no me gusta mucho recurrir porque bueno como tengo una piel sensible y tal no me gusta mucho recurrir a esta la tiro porque lleva bastante tiempo abierta pero es un producto que va bastante bien me ha pasado lo mismo con esta que es limpieza ultra profunda de los poros contiene 20 gramos y esta no me ha gustado absolutamente nada me dejaba la piel con mucha sensación de grasa y esta no os la recomiendo la tiro por lo que os digo que lleva mucho tiempo abierta y está el producto como solidificado por dentro del embarque estas toallitas de deli plus son las de piel seca y sensible ojos y cara 25 unidades y creo que todo el mundo por aquí por youtube las usamos me va muy bien me respeta muchísimo mi piel sensible no me crea ni rojeces ni nada extraño y me encantan las vuelvo a comprar siempre esto que es un enjuago bucal bueno es una muestra pone que diario contiene 100 mililitros aliento fresco y es de la marca skin bueno vamos es una muestra gratis que lo pone ahí lo usaba y me iba bien pero es que se me partió el tapón como veis ahí y empecé a coger un color al entrar al aire así que bueno no os puedo decir muy bien un enjuago normalito esto no es de rostro pero bueno para quitarlo del medio también el quita esmalte instantáneo ya no tiene quita esmalte así que lo tiro me ha ido muy bien es el que tiene la esponjita negra me ha gustado bastante y lo vuelto a comprar esto es como una prebase de essence my base perdonad que soy el agua es que bueno es momento de baños y entonces por eso quiero terminar este vídeo para ya ponerme con el pequeñajo esto lo tiro porque tiene mucho tiempo porque realmente os digo que creo que lo usé la primera vez que lo usé aquí en la mano es muy raro no lo veía un producto así como muy bueno para mi piel sensible no lo volvería a comprar y no os puedo decir que opinión tengo porque es que directamente me parece que es una caca y que no lo tenía que haber comprado tiro estas dos prebases de ojos de essence es la I love stage esta es la que me iba a las mil maravillas yo no sé si podéis ver que está como transparente el envase me iba muy bien para diario pero bueno la tenía ya usando 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 ya no queda nada me compré esta que está entera y esta es una auténtica caca así que las dos a la absurda he terminado un botecito de la foto finis de catrice en el tono 020 rosy beige está apurada a tope como veis es un tono que tiene una base bastante asalmonada y es lo que menos me gusta pero es un producto que me aguanta bastante bien y que para diario la uso mucho sí que la voy a volver a comprar pero no sé en qué tono porque bueno ya entra el verano y el 20 me va a quedar claro esta base de steel outer es la double wear que la tengo gracias a laura muchísimas gracias es en el tono 3 c2 pp lo pepe lo algo de esto es una base que la usé para grabar vídeos y me encantó no sé qué vídeo grabé con ella pero es que yo me veía en la pantalla y es que se notaba yo notaba una jugosidad en el rostro como la piel super asentada super lisa esto es una auténtica maravilla y cuando tenga dinero sin duda me compraré esta base porque es que me parece una maravilla la veo mejor que la estudio fix de mac bastante mejor tiro esta prebase de rostro de la marca him es una muestra que me dieron en maquillalia yo no sé por qué la tenía ahí pero es que ya está terminada a ver si queda un poquito y os puedo enseñar es así transparente me sorprende un montón porque al aplicarla te queda la piel como no sé es como si fuera como un gel como hidratadita muy bien la he usado para algunos eventos y sí que me ha aguantado bien no sé qué precio tiene pero yo creo que va a ser económica y sí que la recomiendo me despido de esta máscara de pestañas de springfield ha sido mi compañera durante este tiempo de frío para diario y la verdad es que me iba muy bien el gupillón no es que fuera nada del otro mundo pero me dejaba las pestañas muy bien la retiro porque ya el producto está seco ya queda poco producto ya pigmenta poco y es que tiene a lo mejor dos años pero si no tuviera una máscara para diario y tal me encantaría porque no quedaba pegotitos y vamos ni se desprendía por aquí abajo va bien y es baratina está muy bien esta máscara y estos dos productos que os voy a enseñar que son los últimos me han ido muy bien durante mucho tiempo pero no lo voy a volver a comprar y son estas dos cositas que son de Kiko esta es la Luxurious Lashes la que es la dorada de Kiko ya os digo es la que tiene el gupillón muy grandote y que me ha ido durante mucho tiempo muy bien no sé y por otro lado este que es un top 4 y es el que da volumen y es el que tiene el gupillón así gordito no voy a volver a comprar ninguna máscara de pestañas más de Kiko porque me ha pasado con estas dos y me ha pasado con alguna anterior y es que cuando lo compro que siempre se se rebaja el producto se me seca rapidísimo lo he visto en un vídeo que comentaba yo no sé quién os lo dejaré en la cajita de información en el enlace de ese vídeo es que ahora mismo no recuerdo el nombre de esa chica comentaba lo mismo que lo compraba en promoción pero que se la secaba muy rápido que no sabía si es que daban salida a los productos que caducaban antes o que se supone que caducan cuando tú lo abres no sé chicas no lo voy a volver a comprar porque es que es que cuando me puede durar esto me ha durado muy poquito como que se me ha secado antes no sé sintiéndolo mucho porque son dos cosas que me gustaban bastante pero es que no las voy a volver a comprar me gustaría que me comentaseis si a vosotras os pasa lo mismo con las cosas de Kiko con las máscaras a ver si se os secan pronto o es que me han venido a mi mal o que pensáis sobre esto y bueno chicas pues nada este vídeo de productos terminados de maquillaje y de cuidados y de todo esto facial ha llegado a su fin espero que os guste que me comentéis que os ha parecido y nada más nos vemos pronto chao y y y